Sí, bueno, hoy estamos festejando y conmemorando los 23 años de creación de esta dirección que brinda un servicio tan importante a la comunidad, también haciendo entrega simbólicamente porque obviamente en el contexto en el que estamos, estamos con menor personal de indumentaria y también del equipamiento fundamental para esta dirección, como es el caso de adquisiciones de bombas, los acoplados y todas las herramientas necesarias para mejorar el performance diario que realiza esta dirección que trabaja las 24 horas del día porque hace prevención permanente, acompaña en todas las situaciones que se han venido desenvolviendo siempre en la prevención de la salud de los vecinos de la ciudad y en esto destacar y reconocer que en el caso de derrumbes, en el caso de incendios, en el caso de inundaciones o en cualquier contingencia meteorológica está permanente esta dirección asistiendo y acompañando, deseando por supuesto que en este sentido siempre pongamos como eje de gestión y como un servicio esencial para poder siempre estar al lado del vecino. Han trabajado controlando el tema del DEN y acompañando las fumigaciones que estamos y continuamos realizando y también por supuesto en lo cotidiano, en lo diario, en algunas situaciones de contingencia, algún derrumbe, alguna situación de asistencia permanente, en diversos tipos de situaciones. Cumplir los 23 años de servicio, recalcar mucho la predisposición del personal que a pesar de la situación esta que estamos viviendo de sanitaria, no faltó nunca a sus guardias, obviamente con las restricciones correspondientes del personal que no estaba incluido, digamos, por las restricciones, pero bueno, o sea, nosotros con unas guardias mínimas hemos seguido cubriendo las 24 horas y con todo el resto del personal, digamos, estaban dispuestos en pasiva, como decimos nosotros, ¿sí? Por si surgía algún inconveniente mayor, ellos estaban dispuestos a venir y reincorporarse a las guardias. 23 años y bueno, y seguimos, tratamos de seguir creciendo, buscando nuevos horizontes, buscando nuevos protocolos, tratando de que todo esto mejore. Hoy hemos equipado a la gente con sus uniformes, a todos los operarios, uniformes de trabajo, o sea, ropa de trabajo.